Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí con Chimbotana Peruana para traerles hoy día la receta del jarabe de fresa que hoy día vamos a preparar para las raspadillas. Bueno, vamos a necesitar estos ingredientes, cuatro ingredientes bien facilito y bien rápido. Primeramente el agua, que son cuatro tazas, una taza separado aquí para licuar la fresa y aquí ya quedan tres tacitas. Las fresas, tres tazas de fresa, colorante es opcional, los que tienen colorante pueden echarle colorante, los que no encuentran pues solamente lo pueden hacer la fresa o cualquier otro tipo de frutas, ¿ok? Y tres tazas de azúcar, esos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer el jarabe de fresa. Antes de licuar vamos a prender la cocina en un poquito medium high, ¿ok? Y vamos a echar las tres tazas de agua en una olla, ¿ok? Y vamos a echar también directo el azúcar, las tres tazas de azúcar. Mientras tanto vamos a ir licuando las fresas, ¿ok? Con esta agua voy a entreverarlo todo de una vez aquí y lo voy a echar para la licuadora las tres tazas de fresa con una taza de agua. Vamos a mover un poquito y esto va a empezar a hervir y va a hacer un poquito así, se va a ir espesando un poquito el agua. Bueno, con el azúcar. Aquí he echado las fresas con el agüita que lo puse, ya se ve. Bueno, ahora voy a licuarlo. Vamos a licuar. Bueno, amigos, esto no se tiene que licuar mucho, una rapidito más se licúa. Bueno, vamos a estar moviendo así hasta que empiece a hervir para añadir las fresas. Ya ahora, amigos, que he empezado a hervir un poquito el agua con el azúcar, hemos estado moviendo desde momentos, vamos a echar la fresa licuada. Bueno, ahora después de que hemos echado la fresa, vamos a echar 10 gotitas del colorante, ¿ok? 10 gotitas, para que le dé una rica color. No tanto el sabor, porque esto no lo cambia mucho el sabor, porque el sabor va a ser de fresas y es muy rico. Y vamos a estar moviendo, moviendo hasta que dé unas 2 buenas hervidas. Y va a ir este, o se va a poner más espeso, mientras va a ir viendo. Vamos a dejarlo hervir unos 10 a 15 minutitos y ya apagamos, ¿ok? Y bueno, pues, esto va a ir espesando también, mientras vaya, este, enfriándose. Lo vamos a poner luego en un depósito y dejarlo enfriar. Esto ya ha hervido 15 minutos, amigos. Entonces ya ahora ya lo vamos a apagar y vamos a dejar que se enfríe para poder echarlo en nuestras raspadillas, ¿ok? Bueno, amigos, ya hemos hecho el jarabe. Lo he vaciado aquí en un depósito, en una botellita, pero le he dejado unas 2 horas en el frigider para que pueda espesar un poquito más. Y bueno, ahora sí ya voy a disfrutar de mi raspadilla. Todo puede pasar en este canal. Y miren, le voy a echar 3 porque a mí me está bien dulcecito. Y va a ir vaciando ya en 4. Aquí está la raspadilla, amigos. Suscríbete a mi canal Chimbotana Peruana. Vamos a regresar con más recetas pronto. Y espero que disfruten de su raspadilla en este tiempo de calor, especialmente aquí en Arizona, que realmente el calor es insoportable. Cuídense y nos vemos hasta la próxima. Bacán. Chimbotana Peruana Júlio Júlio Gracias.